Hola amigos, soy José Alcaraz y hoy nos hemos venido a este gran centro comercial del Saler para enseñaros una exposición de indumentaria valenciana, vestidos de época de siglos anteriores de valenciana y de valenciano, los típicos trajes de fallera y fallero de siglos anteriores, con todos sus complementos, con todos sus aderezos y también vamos a ver una exposición de premios de Nino Raga que ahora se explicará en qué consiste y también vamos a ver una exposición de fotografía de los últimos espolines de los trajes de las últimas falleras mayores de Valencia. Quedaros conmigo porque precioso, el vídeo va a ser súper bonito, ya lo veréis, vamos para dentro. Bueno queridos amigos, empezamos el vídeo aquí en este marco incomparable de la ciudad de las artes y las ciencias tenemos el gran centro comercial Saler, que para mí es de mis preferidos. Le tengo mucho cariño porque aparte conozco a gente aquí que trabaja aquí en este gran centro comercial la acaban de remodelar hace poquito, la han dejado súper chulo, súper bonito, aparte es muy cómodo de transitar, de manejarte por las tiendas, o sea, da mucha comodidad, la verdad es que para mí es de mis preferidos. Ya lo veréis como tengo toda la razón y aquí enseguida nos encontramos con la exposición, mirad qué recepción más guapa y ahora veréis la cúpula que tiene, que es una pasada, es que es una pasada, todo está nuevecito, recién reformado. Mirad, ya tenemos aquí la exposición de indumentaria, perdón, masculina y femenina de siglos anteriores. Mirad, trajes de chiquillos, de valenciano, que son los típicos trajes de huertano, indumentaria valenciana para hombre, vicemar. Estos son sederías de aquí de Valencia. Tenéis que saber, amigos, que Valencia es, en el año 2016, la UNESCO la declaró la capital mundial de la seda. Porque en el siglo, del siglo XV al siglo XVIII, Valencia tuvo un protagonismo impresionante en la ruta de la seda. De ahí que tenemos la lonja de la seda, tenemos el colegio del arte mayor de la seda, que no os podéis perder. Mirad, toda la seda aquí, expuesta. Bueno, aquí tenemos el traje de valenciano, que tenemos cuatro trajes. Este es el traje de torrentí, tenemos el traje de sarahuel, que es más antiguo que este, que data del siglo X, de la época árabe. Imaginaos qué antigüedad que tiene, luego lo veremos también. Tenemos el traje de huertano y tenemos el traje de cucaracha. Es el que yo llevaba, pero actualmente está en desuso el traje de cucaracha, porque solo se llevó de los años 60 a los años 90. Y no se suele llevar ahora ese traje. Era un traje de color negro, todo brillante. Se dice cucaracha porque brillaba mucho, brillaba como brillan las cucarachas. Tiene ese negro brillante. Y llevaba una camisa y una chorrera, muy bonita aquí en la camisa, central, blanca también, con la faja, con el escudo de la falla a la que pertenecías, con unas borlas que caían a los lados, muy bonitas, y con un pantalón largo de vestir y calzado de vestir. Ese traje lo llevaba, llevo en los años 80, cuando era fallero de la falla arquitecto alfaro Francisco Cubels, falla del Grau, de Valencia, de los poblados marítimos. Os mando un abrazo muy fuerte para mi falla. Os quiero mucho. A ver si un día me paso a veros, ¿no? Porque es una gran falla. Y bueno, el traje, este es del traje de Torrenti. El pantalón se llama calzón. Esto es la faja. Esto es el chaleco o jupetí, también llamado jupetí. Esto es la chaqueta o jupa, también llamada jupa. Y luego llevan sombreros también, o pañuelos o sombreros como... Estos de aquí, mirad, aquí lo vais a ver. Esto es la montera valenciana. Esto es la montera valenciana, este también. Y luego tenemos la rodina, el sombrero rodina, que es circular. Y luego el sombrero cosiol, que es como una copa, como una copa más alta. Un sombrero de copa alta, quiero decir. Y luego el calzado que llevan. Aquí no se muestra el calzado, pero puede ser espardeñas. O puede ser un calzado con una hebilla muy grande, muy elegante. A ver si lo podemos ver en otras secciones de aquí de la exposición. Bueno, vamos a continuar dándole la vuelta a esta exposición, porque es muy grande. Mirad que aquí tenemos los aderezos de la fallera. Los collares, estos son en plata, con pequeños, parecían diamantes. Esto ya es chapado en oro. Y estas son las agujas de sujeción de los moños postizos, porque algunas falleras que no tienen mucho cabello, se ponen el moño postizo atrás, un moño grande, y va sujetado con las agujas. Y la peineta también, que lo hace precioso la peineta, ¿no? Embellece muchísimo el moño. Y luego los rodetes van en los laterales. Son dos moños pequeñitos, redondos, a derecha e izquierda. A ver si los podemos ver también, estos postizos. Estos son corpiños infantiles, la parte del tronco de las falleras. Mirad este que traje. Madre mía, madre mía. Guapo. Bueno, aquí tenemos la falda, y esto se llama el espolín. Los grabados que estáis viendo, preciosos, se llama el espolín. Porque está hecho con una lanza de madera que se llama espolín, que graba el dibujo a mano. Totalmente, bueno, imaginaos. El tiempo, la dedicación para hacer estos trajes que están considerados los más elaborados, los más elegantes, los más bonitos y los más caros del mundo. Pero estos trajes son del siglo XVIII. En esta exposición vamos a ver del siglo XVIII. Los más caros del mundo pertenecen a los del siglo XXI, que ha sido una evolución impresionante de estos trajes que estamos viendo. Estas son las peinetas, que suelen ser de latón, de plata, de bronce o chapado en oro. Artesanos orfebres, son orfebres y los que trabajan las peinetas, los que realizan las peinetas, se llaman cinceladores. Hacen los relieves de las peinetas. Es una maravilla, son unos artistas como la copa de un pino. Impresionante. Mirad qué antigüedad del siglo XVIII. También tengo que decir que a mí estos trajes no me gustan mucho del todo. A mí me gustan los trajes del siglo XXI. Lo que pasa que los vais a ver desfilar a todas las falleras con trajes del siglo XVIII, como estos, del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. O sea que para todos los gustos lo vais a tener. Aquí ya creo que se ve un traje más actualizado, aunque también es antiguo. Mirad qué maravilla. Indumentaria Alain. Falleras mayores y cortes de honor. Creo que está en la cedería, en Valencia. Creo, si no me equivoco, le he hecho los vestidos a las falleras mayores de Valencia de este año. Bueno, mirad qué maravilla. Es guapísimo el vestido. Esto se llama el broche, que es chapado en oro también. Y esto se llama el delantal. Esto se llama el delantal, que está grabado en hilo de oro. ¿Veis? En hilo de oro puede ser de oro o de plata. La parte de arriba, pero este traje va todo unido. Esto normalmente se llama la manteleta, pero he visto que va unida al delantal, que pertenece al mismo delantal. Pero de la parte del tronco, de aquí hacia arriba, que se llama corpiño, en otros trajes ya lo veremos, y os lo explico, llevan la manteleta aquí. Pero este traje lo lleva todo unido. Y esto es el espolín. La falda y el espolín, que es el grabado, el dibujo. En la seda espolinada puede ser de sedas natural o puede ser de tejido de rayón, que es lo que se lleva mucho porque es una seda sintética, que es más económica, porque todos sabéis que la seda natural es carísimo. Y llevan el tejido de rayón, puede ser de algodón, vestidos de algodón, de lino, también un tejido que se llama tapicería y también el tejido tan histórico que se llama Damasco. El tejido de Damasco se llama así porque la ciudad de Damasco, la capital de Siria, desde hace más de mil años, elabora este tejido con seda, que se dice seda de Damasco, que se caracteriza porque ahí en los telares de Damasco hacen la seda y el grabado en la seda con el mismo color del tejido y con el mismo relieve ambas caras del vestido. O sea, en la cara reverso y en el anverso llevan el mismo relieve. Ese es el tejido de Damasco. Pero bueno, lo que más se utiliza es lo que estoy diciendo, la seda natural espolinada y el rayón, que es la seda sintética. Aquí tenemos el traje de Saragüel, que es el traje que data del siglo X. Fijaros, Saragüel. ¿En qué se diferencia del Torrentí? Pues en el calzón, porque veis que el calzón es más ancho que el pantalón de Torrentí, que es más estrecho. Puede ser negro, puede ser rojo, puede ser blanco. Lleva la faja también, lleva chaleco, pero en este traje no lleva la chaqueta o la jupa, como os he explicado anteriormente en el de Torrentí. ¿Veis? Lleva solo, se ven las mangas de la camisa. Y suelen llevar pañuelo, suelen llevar pañuelo y suelen vestir con espardeñas. Son estas espardeñas tan antiguas que se atan con esos cordones, ¿no? No están aquí las espardeñas, deberían de haber puesto una muestra para verla, pero bueno, está muy bien la exposición. Y esto, mirad, esto es el traje interior de Fallera, que son los enaguas y los cancanes. El cancan es esto, para que le dé vuelo a la falda, le dé el vuelo ese circular y quede más bonito en el traje de Fallera. Y esto es el enaguas. Siempre hay que llevar la ropa interior porque evita los roces y para darle el vuelo a la falda del vestido. Mirad aquí los orfebres, que hacen las piezas de collares pendientes, todos los aderezos de las falleras, con las peinetas, que eso lo realizan los cinceladores. 1918, o febrero, son todas casas de Valencia. Estamos en una ciudad absolutamente artística por los cuatro costados. Mirad aquí los vestidos de interior de Valenciana, qué bonitos son también, ¿eh? Fijaros que son bonitos también y es el vestido interior. Pues sobre este vestido se pone ya el vestido de Fallera. Que el vestido de Fallera es el vestido de Valenciana y es el vestido de huertana. Es el vestido de huertana. Las huertanas que iban a trabajar al campo en el siglo XVI recogían el pelo para no mancharse en el trabajo y llevaban estos vestidos que eran más antiguos que estos, porque estos son del siglo XVIII, pues dos siglos atrás, han ido evolucionando y luego se convirtió este vestido a partir del siglo XVIII, ya se utilizó, que fue evolucionando del XVI al XVIII, que era el vestido de trabajadora de huertana. Ya se confeccionó estos vestidos ya más elaborados, más elegantes, como vestido de gala para ocasiones especiales. Y hoy en día, pues ya fijaros lo que ha evolucionado en nuestros días el vestido del siglo XXI, que aquí no está, mirad, cinceladores, los que hacen las peinetas. Aquí no hay ningún vestido del siglo XXI, me gustaría que hubiesen puesto un vestido, pero como hace referencia al siglo XVIII, pues han querido solo hacer estos vestidos de estos siglos. Pero los trajes del siglo XXI, bueno, bueno, la evolución que ha tenido, y si estos son bonitos, pues lo multiplicáis por diez. Pues nada, ya hemos terminado, amigos, esta exposición de indumentaria valenciana, y ahora vamos a bajar abajo a ver otra exposición, de Nino de Premios Raga. Ahora os explico. Vamos por aquí, mirad este centro comercial, el techo que tiene, que maravilla, y nosotros vamos ahí, mirad, ahí en el centro está la exposición. Mirad, aquí tenemos unos tejidos de la sedería sédica de Valencia, para que podamos ver este tejido de seda espolinada, tan maravilloso y tan bonito. El tacto es una maravilla, una maravilla. Y mirad los grabados, lo laborioso que tiene que ser, lo cuidadoso y tan artístico que tiene que ser hacer estos vestidos. Bueno, ahora vamos a ver la exposición de los Premios Raga, que es un concurso para votar a los ninots que más sátira han tenido de la exposición del ninot de cada año de fallas. Lo organiza la falla Pérez Galdós Calixto III, desde el año 1987, en honor a un antiguo amigo y artista fallero y vecino del barrio de Ruzafa, que se llamaba Rafael Raga Montesinos. En homenaje a él, se lleva celebrando esta exposición, que vamos a ver ahora, y que se indulta el conjunto de figuras que ha resultado más satírica, más irónica o más divertida. No tiene nada que ver con la exposición del ninot que se indulta, se libra del fuego, la pieza, las figuras más bonitas, las que nos han gustado más. Esto no tiene nada que ver, esto es las que tienen mayor sátira. Vamos a verlas. Bueno, vamos a empezar a verlas. Tenemos 10 figuras de 10 años anteriores, que se han librado del fuego por su ironía, por su sátira, o porque han resultado ser muy divertidas. Premios Raga, de fallas grandes, de todas las secciones de las fallas, y también tenemos los premios Tío Maravillas. En este concurso se premia a la falla infantil, que es más satírica o más divertida. También lo organiza la falla Pérez Galdós Calixto III. Aquí no tenemos los premios Tío Maravillas, pero yo sé que ha ganado la falla Espartero, con una figurita que a mí me gustó mucho, que se encuentra ahora mismo en la exposición del ninot, que podéis ir a verla, que también os hice un vídeo de ella, que representa a la Virgen de los Desamparados en la ofrenda de flores, de una forma muy divertida. Se va a librar del fuego, y ha resultado ganadora en los premios Tío Maravillas. Y la falla grande que ha resultado este año ganadora de los premios Raga es la falla del Pilar. Enhorabuena a la falla del Pilar, que en este momento esas figuras se encuentran en la exposición del ninot, para que todo el mundo la pueda visitar, porque la exposición ninot está, están hasta el día 14, tienen que permanecer todas las figuras de todas las fallas, de las 400 comisiones, para ser votadas. Luego, a partir del día 15, ya esas figuras se llevan a sus respectivas comisiones falleras, y el día 19 se queman, y las dos mejores votadas, de falla grande y falla infantil, se llevan al Museo Fallero, que lo tenemos situado en la plaza Monte Olivete, muy cerquita a la ciudad de las artes y las ciencias. En el Museo Fallero, al ladito, también está la sede de la Junta Central Fallera, que, por cierto, este año han aumentado el presupuesto en indumentaria valenciana, o sea, en las falleras mayores y toda su corte de honor, en nada más y nada menos, en 165.000 euros. Es decir, las 12 falleras de la corte mayor de las falleras mayores, y las 12 falleras de la corte de honor, de las falleras infantiles, más la fallera mayor de Valencia, más la fallera mayor infantil, que son en total 26 falleritas, tienen un presupuesto en indumentaria de 165.000 euros que ha pagado el Ayuntamiento de Valencia. Imaginaos cuánto valen los trajes de fallera. Ahora vamos a ver una exposición de fotografías de los espolines y de los trajes de las últimas falleras mayores de los últimos años de Valencia. Vamos a verla. Aquí tenemos a la fallera mayor del año 2001, Adriana Polo, con su vestido, muy bonito. Aquí tenemos la fallera del 2002, que se ha caído. Estaba aquí, mirad, y se ha caído. Ahora lo notificaré aquí al centro comercial para que lo pongan. Aquí del 2003. Va desde el 2000 en adelante. Mirad, con la tejido de seda espolinada, ¿veis? Esto es una muestra. Lo que encarece el vestido es que sea de seda natural, auténtica, y que lleve un espolín muy trabajado. Y cuanto más hilos tenga ese espolín, más incrementa el precio del vestido. Estamos hablando de entre 1.000 euros y 12.000 euros cuesta un vestido de fallera, según su calidad, según sus tejidos. Sin contar los complementos. Es decir, que un vestido, el vestido que llevan ahora mismo las falleras mayores de Valencia, están en 12.000 euros, que es el vestido más caro y más lujoso y elaborado, de mayor calidad. Puede costar 12.000 euros solo el vestido y luego, aparte, los complementos y los postizos. O sea, los aderezos, las joyas, los collares, los pendientes, las peinetas, las agujas de sujeción y los postizos, que son los moños. Moño trasero y los rodetes de los laterales. Mirad, aquí tenemos la fallera mayor 2011. Esta chiquita, Laura Caballero, me encantó. Me enamoré. Me dejó enamorado. Guapísima. Bueno, todas son guapísimas. Y las que tenemos hoy, también. Las que tenemos este año, también. Laura Mengó, fallera mayor y Paula Nieto, que es una preciosidad de niña. y desde aquí, desde mi humilde vivió y mi humilde persona, que soy yo, os deseo la máxima felicidad del mundo y que viváis unas fallas maravillosas. maravillosas. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que tenéis hasta el día 19 de marzo esta exposición aquí en el Centro Comercial del Saler. Una visita obligada si estáis por la zona de la ciudad de las artes y las ciencias. Os va a encantar. Y bueno, deciros que quedan solamente seis días para que empiecen las fallas. Así que por favor, ir haciendo ya la maleta, venir a las fallas de Valencia, venir a conocer esta ciudad maravillosa y venir a conocerme a mí. Sobre todo a mí. Pues nada amigos, hasta pronto. Darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal porque vienen vídeos de verdad de una intensidad y de una magia y espectacularidad increíble. Nos vemos.